Si no hacemos nada nosotros, si nuestras ideas no son escuchadas ni seguidas, si no tenemos esa habilidad, lo seguro es que cuando caiga esta monarquía que va a caer, porque ya está el fin próximo, es que la república será una república de partidos como lo que hay hoy. Si no hacemos nada, si no se interviene, si no se procura que sea una república presidencialista, con separación de poderes, con independencia judicial y con unas elecciones verdaderamente representativas, que en conjunto sea una democracia representativa y moderna, lo lógico, la marcha de las cosas tal como son por inercia, es convertir la monarquía de partidos en república de partidos, es decir, en república corrupta al nacer.